Con todos ustedes, Ingrid García Johnson, Santiago Zanou y Guillermo Montesinos. Buenas noches. Y los nominados al Goya a la Mejor Dirección de Producción son... Carlos Bernases por 1898, Los Últimos de Filipinas. Manuela Ocón por El Hombre de las Mil Caras. ¿Tiene problemilla? Borilla, Borilla. Pilar Robla por La Reina de España. ¿Pero qué tipo de producción es esta, hombre? Habrá que organizar una fiesta de bienvenida, ¿no? Sandra Hermida Muniz por Un Monstruo Bien Averro. Y el Goya es para... Sandra Hermida Muniz por Un Monstruo Bien Averro. Dos años duró el proceso de producción de Un Monstruo Viene Averme. Dos años condensados en 16 semanas de rodaje. Que no está nada mal para un productor si tenemos en cuenta que, por ejemplo, para lo imposible se emplearon 23. Los interiores se rodaron todos en España. A pesar, dice Sandra, de las condiciones fiscales. También se rodó en Manchester. Bueno, los que me conocen saben... Perdón. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Los que me conocen saben que sin el móvil no soy nadie, así que me lo he subido. Estoy muy orgullosa de estar aquí como mujer, como técnica, como cineasta. Muchas gracias a todos. Quiero compartir este premio con el enorme equipo que ha hecho posible esta película. Lo habéis vuelto a hacer. No hay reto que se resista. Muchas gracias a todos. Patrick, muchas gracias por haber escrito uno de los libros más bellos que he leído en mi vida y por convertirlo en este maravilloso guión. Sergio, gracias por enseñárnoslo. Jota, Belén, 11 años. Hemos sufrido, reído, viajado. No sé qué nos queda por hacer. Este monstruo es fruto del equipo indivisible en el que os habéis convertido, en el que nos colamos los demás, lleno de talento y de amor al cine. Y se lo quiero dedicar a mis padres, que me educaron para perseguir mis sueños y a los que me ayudan a cumplirlos cada día en Ecolexia y Teo. Muchas gracias, amigos. Gracias.